Rezumar. 1. TR. Dicho de un cuerpo, dejar pasar a través de sus poros o intersticios gotitas de algún líquido. La pared rezuma humedad. U. TCPRNL. El cántaro se rezuma. 2. INTRO. Dicho de un líquido, salir al exterior en gotas a través de los poros o intersticios de un cuerpo. El sudor le rezumaba por la frente. U. TCPRNL. El agua se rezuma por la cañería. 3. PRNL. CIC. IFAM. Tras lucirse y susurrarse una cosa. El agua se rezuma por la cañería. 3. PRNL. CIC. IFAM. Tras lucirse y susurrarse una cosa. El agua se rezuma por la cañería. 3. PRNL. CIC. IFAM. Tras lucirse y susurrarse una cosa.